En el capítulo anterior, atravesamos las dificultades más grandes de esta camperización. Cuando creíamos que todo estaba listo, tuvimos que volver a desarmar media camioneta. Hoy, después de un mes de trabajo, con el pecho inflado de orgullo y una felicidad desbordante, terminamos nuestro motorhome y lo dejamos listo para seguir creciendo en el camino. Acompáñanos en este nuevo video para ver cómo quedó. Bienvenidos a un nuevo video, gente. ¿Cómo andan? Para quien no nos conoce, mi nombre es Diego. Yo soy Jorgelina y junto con nuestro hijo Tomás, formamos la familia viajera creciendo en el camino. Llevamos más de 7 años dándole la vuelta al mundo en nuestro motorhome, la Gran Sprinter. Ya hicimos la etapa de Argentina-Alaska y en este momento estamos en Estados Unidos, modificándola y dejándola lista, listísima para ir a recorrer África, nuevo continente. Sí, se agranda la vuestra vuelta al mundo. ¿En qué estado está nuestra camioneta? ¿Qué nos toca? Quedó ya puesto todo el techo. Esta tapa ya está hecha, ya está alfombrada, pero falta pintar esta madera antes de colocarla. De este lado falta poner el mueble, pero tenemos que tomar una decisión porque acá van agujeros que traspasan al otro lado y todavía falta una de las paredes de fibra de vidrio ponerlo, entonces no sé muy bien todavía cómo hacerlo. De este lado falta poner todos unos cerámicos acá que son de goma, pegar una vez eso la mesada, amurar la cocina y pegarla y conectarla. Por este lado ya está todo 100% listo, falta solamente poner la luz, que eso va a lo último, falta poner la luz acá abajo. Y bueno, terminar de armar el baño, las paredes, todo lo que va a ser la ducha. Tenemos bastante trabajo por delante y hoy voy a tener ayudante de lujo. Sí, mamá está un poquito enferma, pero está bien, yo le ayudo a papi. Lo primero que voy a hacer es que ahora se ve todo este panel, que queda bien a la vista, la alfombra está totalmente estropeada, así que lo voy a sacar, tiene varios tornillitos y voy a hacer uno nuevo con la madera que hicimos el techo. Así ya lo coloco y queda listo para pintarlo y va a quedar mucho más prolijo, sinceramente, que esto. Bueno, ¿estabas medio engripada y estabas descansando? Sí. Requería mi colaboración, así que me emponché, me emponché y vine para acá. Hay que hacer a medida en un cartón la pared esa, porque no está en escuadra para nada, todo está deforme por todos lados, tiene ángulos, entonces sí o sí hay que hacerlo primero con un cartón, el molde para después hacerlo y joder, eso es bueno, yo soy un desastre, sinceramente. Hoy con tripa y corazón, ¿eh? Que estuve los otros días sosteniendo el chapón de allá adelante con las manos para arriba y había un viento terrible y frío y me entró todo el frío como por debajo del buzo, así en la panza, en la espalda. Sí, una hora fue, no es que fueron dos minutos. Exacto, durante una hora completa, así, entonces nada, me cayó súper mal eso. Yo esta la veo bastante derecha, ¿qué querés que te diga? Es el cartón, pero definitivamente la que sabe, sabe. Perdón, misión cumplida, así que ahora me voy a descansar. Gracias, Jo. Ya quedó marcada toda en la placa, la vamos a cortar un poquito más grande y después le vamos a ir comiendo con la lijadora para que tome bien la forma. Volver atrás no se puede, si te pasas un poquito después lo podés ir ya con la placa puesta e ir viendo a ver dónde le vas limando para que entre perfecto. Es la pared más complicada, encima nada está en escuadra. Ya tengo esa pared lista, falta pegarla, esta es la pared que va a ir en el mueble y ahora tengo que poner la llave de la ducha que conseguimos acá y va acá. Tengo que hacer los agujeritos, ahí lo acabo de marcar. Qué difícil que es acertarle y que te quede bien derecho. Ya está marcado, ahora les digo cuando lo pongo a ver si me quedó más o menos parejito o no. Bueno, tengo acá el taladro, la mecha dice que tiene que ir ahí. Vamos a la primera. ¡Tatán, tatán! Tengo la manija. Ahí quedaron los dos agujeros. A ver, ¡pum! Ah, quedó espectacular. Bueno, ahí va a quedar la nueva ducha. Ahora igualmente falta ponerle la placa primero de fibra de vidrio, pegarla, todo y después. Pero ya después los agujeros los hago desde el otro lado, cuando agujere la fibra. Pero quedó, quedó espectacular. Aparte estéticamente va a quedar hermoso. Grandes, grandes novedades. Mirá, ya está todo el baño listo. Parecita de acá también. Me falta hacerle un agujero del agua, pero ya probé y quedó perfecto, ya pasa. Ya estamos casi con el baño listo, falta el techo solamente. Y recién acabamos de poner... ¡Uep! Como estamos, jorcita. Mueble de acá, ya está puesto. Estamos pintando unos tornillos para poder agarrarlo de aquel lado. Ya está de este, mientras el gato que lo sostiene. Va quedando linda la casa. Ya queda poquito. Va quedando y además ya estamos en la etapa de ir armando, armando cosas. Entonces ya empezás a... vas viendo algo. No estuvo un montón de cosas tiradas por todos lados. Así que ahí vamos, ahí vamos, contentos. Llegó la hora de algo que yo quería mucho. Mirá, esto es lo que le vamos a pegar acá. Y mirá cómo queda. Está todavía con el plástico arriba y todo brilloso. Sí, lo está. Pero queda súper bien, ¿eh? Sí, me encanta, me encanta cómo queda. Encima, después, o sea, la idea es cubrir toda esta parte que se ve de madera. Y después queda súper fácil para limpiar con un trapito con agua, le pasás. Y nada, el color me encantó. Queda súper lindo. Qué alegría, qué alegría. Gracias a Darío y Marisa de Tierra del Fuego que me ayudaron ahí por Instagram. Mirá, he podido desarmar el panel de acá. No tenía ni idea cómo se sacaba y ellos me dijeron, si lo sacás, no hace falta hacer el agujero, sino que podés meter la mano, podés empujarlo de acá. Ya más o menos ha quedado. Si vos lo ves, no está ya el agujero gigante. Y lo mejor de todo es que ahora, pum, bajo el vidrio. Ves que se notaba que estaba todo rayado. Bueno, el vidrio tocaba ahí. Entonces, ahora baja. Pum, no toca nada. Queda la separación justa. Así que es un problema más solucionado. Qué alegría. Y también agradecerles a ustedes porque, tanto como ellos, un montón de ustedes nos han dado un montón de consejos durante todo este tiempo y son cosas que hemos ido poniendo en práctica. Entonces, no solo todo esto es de nuestro esfuerzo, sino de muchos de ustedes que están ahí apoyándonos desde el otro lado a través de las redes sociales. Y de paso los invito a que nos sigan por Instagram. Estamos como creciendo en el camino. ¿Qué pasa? Nada, saludo ya que estoy por acá. Y que nos sigan por Instagram. Sígannos ahí por Instagram, que estamos ahí siempre presentes compartiéndoles muchísimas cosas más. Sí, que podemos tener también un feedback de mensajes ida y vuelta. Puerta armada. Ahí quedó. Todavía se nota, obviamente, el golpe, pero muchísimo mejor y ya la ventana abre y cierra bien. Mirá qué lindo que está quedando esto que está haciendo Ho. Está quedando bueno, Jorge. Sí, sí. Lleva su buen reniegue porque las líneas no son ni una sola, es derecha. Nada. Toda la mañana renegando, pero va quedando, por suerte. Mirá la puerta, qué lisita, qué livianita que corre. La acabo de cambiar. Dos de la bisagra. La de acá arriba. Ya está lista. Pum. La de acá atrás. Ya está lista. Me falta la de acá abajo. Que tengo esto. El problema es que estoy esperando que me llegue el piso porque los tornillos, pude sacar uno, el resto están totalmente oxidados, así que hay que agujerearlos. Ni bien me llegue, lo cambio y quedó perfecto. Le tenía miedo a que me quede torcida la puerta, pero no, un lujazo. Seguimos mejorando, Tauchi. ¿Quieres mostrarle a la gente cómo anda en bicicleta? Ok. Tomi, se largó, se largó. Esta es la bici que estoy usando por ahora, que es de Ana y Eduardo. No recuerdan bien de quién es esta bici, pero bueno. Yo no les conté que no solo puedo dar una vueltita por ahí, puedo dar de acá, darle toda la vuelta al garage y hasta irme hacia el portón. Miren, chicos. Si el Horacio y el Andréa están viendo esto, que se queden impresionados. Los chicos, buena ruta, buena vida. Sí, que de acá está su camioneta. Se fue, se fue. Llegó el momento de terminar el baño. Se viene toda la siliconeada a toda la vuelta de las paredes para que no penetre el agua. Espectacular, ¿verdad? Ay, hay que hacerle una fuerza a la pistola esta. Mirá, tengo la mano toda colorada ya. Hoy me levanté a las 7 de la mañana para trabajar. Son las 12 del mediodía y recién después de 5 horas termino lo único que hicimos hasta ahora. ¿Qué manera de renegar? Sí, la ventana de acá, el techo del mosquitero este de acá. No le podíamos dar el enganche a esto. O sea, cuando lo hacíamos afuera, cuando lo traíamos adentro, se ponía diferente. No, no. ¿Viste cuando hay algo que te traba, te traba, te traba? No, y no lo podíamos avanzar. No podíamos avanzar. Bueno, por suerte ya quedó. Por eso lo estamos firmando ahora. Ya no queda la luz. Sí le cambiamos el gancho. Ahora queda bien duro. Le cambiamos el agarre. Le pusimos este con todo un burlete a los costados. Acá nos entraban los mosquitos porque quedaba una diferencia. Pero ahora, pum, y ahí queda. Listo, mosquitero. Un problema menos. 5 horas, pero cuesto. Mirá cómo quedó esto acá. Ya está listo. Ya está pegado la mesada. Ahí Jorge ya le puso la silicona ayer. Y mirá el baño. Qué muy bien que quedó. Toda la silicona ya en las uniones. Ya no se ven agujeritos. Los tornillos del mueble ahí tapados. Perfecto. Listo. Ahora para seguir y terminar el baño. Como ves, nuestro patchwork de nuestra nueva mesa ahí para el baño. La madera que la cortamos a medida y después Jorge le tomó la forma con esa muestrita que les contábamos que daban gratis ahí en el hobby pot. Las pegó. Ahora recién la acabo de recortar a medida. Falta limpiarla para sacarle los excesos de pegamento. Sí, de pegamento. Pero queda espectacular. Quedó bueno, quedó bueno. Vamos a medirla a ver cómo quedó. Dale. Hola, mirá qué linda mesita que tenés. Quedó buena. ¿Qué opinás? Está espectacular. Me encanta. Yo acabo de hacer la moldura que va a tapar ahí arriba. Hijo, le está embelleciendo la pared del fondo del baño. Que cuando lo sacamos se rompió toda la madera los... ¿Qué sería lo que iba ahí? ¿La cenefa? No, los zócalos. No, los zócalos. Los zócalos. Así que va a quedar todo ahí. Ya después le hago los agujeritos para conectar el gas y el agua al calefón. Pruebo que hagan de todo el sistema de agua y a pintar todos los detallitos y pegar todos los zócalos que van acá y todos los que van ahí arriba que ya están cortados. Creo que ya no queda nada. Después, bueno, traer el colchón, poner la luz de acá. Que me queda tira de led muy poquitito, que le voy a poner una provisoria acá y otra que va a ir, va otra acá abajo de la cama. Pero para eso no me alcanza. Así que eso se verá más adelante porque ya no me llega. Y después otra cosa que hicimos acá. Permiso. Sacamos el escalón de acá. Esto tenía una cantidad de tierra. Ya cambié la bisagra. En teoría ahora un ratito llega el escalón y le pusimos a esta puerta toda madera también. Quedó súper linda. Mirá. Y ahí ya está la madera que falta pintarla y ahora te voy a cortar un pedacito por ahí. Sí, esa madera la vamos a pintar de gris. No que blanca queda súper linda, pero súper sucia. Así que va a ir grisácea. Y también pintamos abajo con el aerosol blanco toda la puerta. Sí, para darle a la puerta un toque un poquito más, como una terminación un poquito mejor. Ah, y falta poner esto de acá también que ya está cortado todo. Pasa de falta pintar el palo. Y una vez que terminemos esto, ver cómo tapar el agujero. Y si no, y le ponemos la cajita, la casita, la rota Lali. No, gracias. Después de más de 20 días de espera, está llegando. Traído directamente desde Alemania porque al final lo compré por internet. Pero a los 5 o 6 días me dijeron que no había en existencia, que lo mandaban a pedir a Alemania y que lo iban a enviar directamente de allá. Vamos a ver si es. Número de parte de Mercedes. Escalón totalmente nuevo. Vamos a compararlo con el viejo. A ver si es exactamente igual. Yo creo que sí. Uno acá. Acá estaba el viejo. Bueno, coincide todo. De este lado los agujeros. Vamos, todavía. Y acá del otro lado, ves que está la guía. Que es por donde va la ruedita. Que acá, mira cómo estaba todo comido. Y era donde se me escapaba la puerta. Ves que estaba todo... Todo roto. Así que... Sí, del otro lado la guía es exactamente igual. Vamos, todavía que llegó directamente desde Alemania. Parte original. Pero se consiguió. Qué bueno, qué bueno. Ya quedó hecha la conexión de agua. Es hora de la verdad. Ya está todo conectado. El duchador puesto ahí en un tarrito para probarlo. Me estaba perdiendo en su momento por acá, que ya quedó ajustado. Y también está puesta la ducha externa. Así que... A prenderla con bajor. A ver si no pierde. Vale. ¡Chinen! Me está perdiendo por el flexible de acá arriba. Que es el de la manija del agua fría de la ducha. El resto creo que no perdió nada. Así que le vamos a ajustar un poco más. Después de una hora de renegar más o menos y armar y desarmar todo, no estaba saliendo agua caliente. Y era que en la entrada del agua fría, donde entra el calefón, tiene como una tapita. Y estaba trabada esa tapita. O sea que es como automática. Cuando recibe presión, se levanta la tapita y estaba trabada. Le dimos con un cable y ahí destrabó. Ya sale agua caliente bien. Después, el duchador. Este nos lo dio Eduardo. Ya estaba acá. Habíamos comprado uno que salió carísimo. Pero estaba bueno porque tenía un botoncito para... Acá está, mirá. Tenía este botoncito. Como ponerlo en pausa para cuando no lo estás usando. Cosa que vos lo puedas regular. Y te, no sé, te mojas un poquito. Le pones la pausa. Te enjuagás. Te pones shampoo, todo eso. Y después lo vuelve a apretar y sigue ya tirando agua. Y está regulada. No tenés que abrir el agua caliente y el agua fría cada vez que lo necesitas. Es este el botón. Pero cuando le pongo en pausa, sigue saliendo agua. Así que no me sirve. Lo vamos a ir a devolver y a cambiar por otro. No tengo ni idea. Así me salió un montonazo de dinero y para que no funcione. Está Jorge pegando el tapacanto al boblecito del baño que nos habíamos olvidado. A la mesadita. Y ya seguimos. Ya quedó, mirá, colocado el nuevo escalón. Falta murarlo. Pero mirá cómo desliza la puerta ahora. Súper chévere. Como dicen en España, la hemos liado grande. Por no decir, la cagamos mal. Esta es la bomba de agua. El mueble de cocina. Ahí va la bomba de agua y toda la instalación. Tenía una pequeña pérdida. Estaba ajustándola. Hizo crack. Y se ha partido el cabezal. Por suerte, pedí una bomba. Ahora, en todas las compras, metí una bomba de agua que nos íbamos a llevar de repuesto. No sabía que estaba medio reseco. O ya por el tiempo, ¿no? Porque esta era usada. Vaya a saber cuántos años tiene. Ahora tengo que ver cómo saco el plástico que quedó acá. La rosca. Porque lo necesito. Garronazo. Renegué mucho, mucho hoy con el agua. Si ya vamos acá. Había dejado de perder. Ya estaba todo instalado. Ya la mesada. Colchón. Ya luz. Acá en la pieza. Allá abajo ya también conectada la electricidad. Pusimos toda una cenefa acá. Para tapar la diferencia de luz que me queda en el techo. De este lado también. Ya va quedando. Falta muy poquito. Son los últimos detallitos. Ya tapamos acá también. Por ahora va a alfombrar este rinconcito de ahí. Y ya vamos terminando. Van quedando los detalles que al fin y al cabo son los que más terminan llevando. ¿Te toca medir dónde vas a poner los accesorios? Sí, hay que ver. Porque compramos estas, o sea, como estos racks para colgar o ponernos en dónde. Y el tema del papel higiénico también. Teníamos pensado poner el papel higiénico acá. Pero como que queda medio incómodo porque ocupa un montón de espacio. Entonces estaba pensando en que lo podemos poner. Ocupa espacio para poder entrar al baño. Claro, en el espacio este que uno entra y sale. Estábamos pensando de ponerlo tipo acá. Porque como que esto va a ser para apoyar cosas, para guardar cosas. Pero también hay que ver dónde vamos a poner los racks estos que fuimos comprando. Para la ducha, para los cepillos de dientes. Entonces, bueno, ahí estamos haciendo como el puzle. Listo el pollo. Ahí quedó uno. El papel. Queda bueno, ¿eh? A la mesadita le pusimos un tapacanto acá también para emperifullarla. Y ahora mejor le voy a poner acá un... Para colgar una toallita. La toalla de la mano. Claro, el gancho para las toallas de la mano. Que ese va pegadito. Yo sigo hablando en realidad porque no me puedo levantar desde acá. No doy más, Pache. Acá tengo las dos bombas. Mirá, ahí es donde se me partió el cabezal. Lo bueno que la que me vino es con la orientación bien de agua. Así que ahora sí va a poder ir bien como va. Y me ocupa mucho menos espacio que la anterior. Que como estaba puesto eso. Acá les muestro, mirá. Bueno, aquí busco la linterna. Cómo es la conexión de agua. Viene todo con termofusión. Allá tengo una llave de paso. Donde yo puedo sacar este canito. Esto va enroscado a la bomba. Y esta punta va en la llave de paso. Y de este otro lado tengo lo mismo. Que es el caño que se había partido. Que es, de un lado va la bomba. Y del otro lado la unión. Entonces puedo sacar el tramo de la bomba. Puedo cerrar la llave de agua general. Que eso viene directamente del tanque. Y ya puedo trabajar y sacar la bomba tranquilamente. Y bueno, esto después va para la cocina y todos lados. Pero es todo termofusión. Y este es el caño de termofusión de gas. Que me quedó acá sobresalido. Que tengo que cortar para meter la punta acá adentro. Cuando ya instalemos la cocina. Vamos a probar y esperemos que no pierda. Está llenándose. Y uno corta, hay que regularla. Si no abro la llave de agua, no va a andar. Ahí hay agua. Y cortó perfecto de una. Está bien regulada. Seca. Y seca. Seco por acá. Aquí está tirando agua. Lo está mojando acá. No sé qué es. Nuevo día. Para tranquilizarnos un poco. Anoche lo dejé como estaba el tema del agua. Porque ya me estaba sacando los pocos pelos que me quedan. Me lastimé toda la mano. Recién lo acabo de pegar. Con esto es una junta. Pero en pasta. Ya quedó pegado ahí. Le voy a dar un buen rato. Para que seque. Y a ver si deja de gotear. Por este lado acabo de fijar todo el escalón. Ya tiene los cuadraditos puestos. Ya está todo listo por este lado. Acá Jorge ya empezó a tapar. Tapó la parte de abajo. Falta tapar lo de arriba. Y en este momento está Jorge acá. Que vamos a colocar en la pared del fondo. Distintos cositos como para colgar y guardar cosas ahí. En vez de hacerlo de madera. Compramos estos plásticos que vienen de distintas medidas. Y se pegan igual que en el baño. ¿Está limpiando la pared por las dudas? Estoy sí. Limpiando la pared antes de poner los cositos estos. Porque si no después voy a tener que estar limpiando alrededor de los mueblecitos. Mirá que lindo que quedó el baño. Ya está esto pegado. Quedó buenazo, buenazo. Falta ver con qué vamos a colgar la ducha acá. Y ahora poner un zócalo de aluminio que ya está cortado. Que es para que no pase el agua para este lado. Ya vamos quedando. Últimos trabajos. Me he pegado el susto de la vida. Estaba probando el gas. Ya probé la cocina que anda perfecto. La bomba no pierde gracias a Dios de agua. Estaba probando el agua caliente. Y me explotó. El flexible que es de plástico finito. Se ve que no se aguanta el calor. Así que voy a tener que poner alguno de metal u otro. Pero no saben el cagazo que me acabo de pegar cuando explotó. Cosa que puede pasar. Hasta último momento no se hace renegar esto mal. Se nota por qué tengo el pantalón así. ¿Te querés reír o querés toser? No. Todo junto. Acabamos de pegar todas las cenefitas ahí del alrededor. Ya quedó bien puesto. Y ya la cocina también está fija. Ya se puede cocinar. Mirá. Sale gaito. Vengo el hondipot. He conseguido el flexible que va. El problema es que la punta no se saca. Y ahora sí, como tiene toda la rosca, tengo que agrandar el agujero muchísimo más. Tengo acá una tremenda mecha que es la medida para poder pasarlo hacia abajo. Me quedó chico el agujerito. Así que tengo que ver de agrandarlo bastante para que esto pase. Todo mal con el agua caliente. No están mal los caños. Hemos cambiado ese cuadradito. Ha quedado anulado nuestra agua caliente. La verdad que no sabemos qué es, pero cuando calienta, que prende el calefón, calienta tanto que genera obviamente vapor y levanta tanto la presión que me vuela las cañerías. O sea, me vuela acá abajo ese acople que tengo ahí. Lo estalla literalmente. Estalló el otro de allá atrás. O sea, que genera una presión bárbara. Por eso ayer también se rompió el flexible. Le puse uno de metal para agua caliente, pero no, me saca, me lo explota. La verdad que no sé si es un problema del calefón o la cañería que no se la aguanta. La cuestión es que hemos decidido anularlo y esperar más adelante a ver si conseguimos o un termotanque chiquitito que vienen para motorhomes o cambiar, pero me da miedo bárbaro porque se siente que como que bulle, no sé, no sé si es problema del calefón que le están dando mal o que me supera. Y nada, es una caldera que está ahí, me da un miedo bárbaro, así que por las dudas lo vamos a dejar así anulado. Últimos trabajitos y terminamos. Oficialmente he colocado el último tornillo y podemos dar por terminado. La gran sprint, Jorchi. Ya estamos, ahora toca limpiar todo y volver a hacer la mudanza para este lado de nuevo. Todavía no terminó el trabajo, pero sí una parte súper importante, muy contentos. Muy emocionado, muy emocionado, la pucha, qué laburo, ya está todo. Vengan que se las muestro, una rapidita, así, un vistazo rápido. Después vamos a hacer obviamente un manturro. Sí, cuando esté todo un poco más limpio, más organizado y ya todo, cada cosa en su lugar. Mirá qué tal la gran sprinter. Nuestra querida gran sprinter que todavía dice de Argentina, Alaska. No lo vamos a cambiar porque el ploteado acá en Estados Unidos sale literalmente una fortuna. Dos fortunas. Así que quedan ciertas cosas como le contamos de acá. Nos vamos para México. Esta familia sigue su aventura por allá nuevamente. Y allá vamos a terminar de hacer varias cositas que nos quedaron pendientes. Pero mirá, la puerta quedó ya muchísimo mejor de lo que estaba. Si abrimos acá, acuérdense que este asiento se corrió para acá para poder poner la heladera y agrandar nuestro espacio. Ya todo esto listo. Puertas. Ojo con bisagra nueva. Mirá cómo desliza, mirá cómo desliza. Ya puesto el escalón. Pusimos esta protección acá abajo. Mirá qué grande el espacio que nos ha quedado. Arriba, nuevo lugar de guardado. Todo tapadito, bien decorado. Falta poner las cortinas solamente. Vamos a prender la luz que se haga. Hermoso espacio de guardado que nos quedó. Mirá cómo se ve desde adelante. Falta todavía poner los almohadones. Cortina de aquel lado, pero ya ha quedado aquí. Si nos venimos para este lado, cocina totalmente renovada. Se fue la ventana. Quedó todo tapado, aislado con esta hermosa decoración. Hemos cortado este mueble. Antes venía nuestra heladera acá y este mueble llegaba hasta acá. Tenemos un enorme espacio ahora para estar. Falta todavía cortar este caño con termofusión, pero eso es para México. Y una vez que lo corte va a ir una madera acá. Y también una mesadita que se levante para poder cocinar. Sí, nos vamos para atrás. Nuevo mueble, espacio de guardado. No está más calefactor. Ya todo listo acá. La cama de Tommy. Lo que era la cama de Tommy que ahora es un lugar de guardado. Va a ir con una cortina acá que ya está todo puesto. Cosas para guardar ahí, que hemos puesto en el dormitorio. Acá no está más el calefactor. Quedó todo tapado. Otro cosito de guardado. Y si nos vamos para el baño, lo más lindo. Pa, 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 pan. Ya todos los lugares para poner las zapatillas. Ahí otras cosas para colgar. Mirá qué belleza. Cómo ha quedado todo prolijito. El poti ya puesto. Nuestra nueva ducha. Todo revestido en fibra de vidrio. Y acá mirá el mueblecito. La verdad que una belleza. Importante. Tenemos también ahora una estación meteorológica que nos marca el día. Están haciendo 10 grados afuera. Dos acá adentro. Nos marca la humedad. Hay un montón de cosas. Acá el señor Ponce de León necesita tener en cuenta la meteorología del clima. Es solo una pizquita lo que le acabamos de mostrar. Un recorrido fugaz. Ya le vamos a hacer un van tour como tiene que ser. De cómo dejamos todo nuestro motorjón para ir a África. Cansados pero contentos. Sí, muy, muy contentos de haber logrado entre los dos y con Tommy. Que también la verdad nos ayudó muchísimo. Y se la súper bancó en poder haber hecho todo esto. Todo lo que queríamos, todo lo que deseábamos y lo que creemos que necesitábamos también. Hemos modificado cada cosa, cada defectito que le veíamos, le hemos prestado atención. Tenemos una ansiedad por salir a probarla, a ver qué tal los espacios nuevos, qué se siente. Porque siete años viajando acá adentro y de golpe, pum, tu casa es totalmente distinta. Y le hemos sacado esos defectos que veíamos en siete años. Es una locura. Sí, hay muchas cosas, mucho para probar y para ver cómo nos adaptamos y cómo funciona. Y aparte orgulloso de nosotros mismos, nuevamente queda demostrado que querer es poder, hay que esforzarse, dedicarle, como decimos, esfuerzo, tiempo y empeño para lograr tus sueños y llevarlos a cabo. Está en uno un gracias eterno a Ana y Eduardo que la verdad que nos han brindado el espacio, nos han mimado, nos han ayudado a que todo esto sea posible. Totalmente, sin ellos dos tampoco nada de todo esto hubiese sido posible. Y gracias a ustedes también que nos han acompañado en todo este proceso de camperización, ahí mandándonos mensajitos, mandándonos consejos, video, vi esta camioneta, vi aquello. De todo, de todo. Muchísimas, muchísimas gracias porque siempre también están ahí aportando y apoyándonos. Suscríbanse a este canal que ahora se vienen grandes cosas a probarla y a recorrer nuestros últimos kilómetros por Estados Unidos. Esta familia, como saben, se va para México en busca de la verdadera van life al lado de la playita. Nos vamos para La Baja, un lugar soñado, así que suscríbanse y déjenos un like y un comentario ahí. Felicitaciones para nosotros, unas canitas voladoras, unos fuegos artificiales que esta familia se lo merece por todo el esfuerzo que le ha metido. Seguro que sí. Gente, gracias por acompañarnos hoy y siempre y nos vemos en el próximo video. Un sueño, una familia, un viaje, un destino, el mundo se dispone a vernos creciendo en el camino, creciendo en el camino.